Música Demasiado polvo Pero están construyendo algo Para la ciudad Bueno, yo creo que está muy bien Pero sí, demasiado tierra Y la persona que lo está haciendo No trae ningún equipo de seguridad Solamente botas de plástico O sea que tenemos que cuidar nuestra salud Amigos, también Cuando hagamos un trabajo Tenemos que usar Pues Protección para Para no salir lastimados Hasta pronto